Los restos simbólicos de Matea Bolívar, Hipólita Bolívar y Apacuana fueron traídos a Villa de Cura y ensalzados en el recorrido que las llevará a su destino en el Panteón Nacional. Diversas autoridades regionales y municipales encabezadas por el alcalde Michael Reyes, así como otras de las personalidades de la vida pública y cultural, hicieron presencia en los espacios de la Casona del Santo Sepulcro para rendir el homenaje. Hacemos entrega en los restos de nuestra Matea Bolívar, a Matea, a Hipólita y a Apacuana para que una parte de nosotros como Zamorano y Zamorana vaya al Panteón Nacional a hacer historia. Todo un movimiento cultural desarrollado y que desde Guarico viene a entregarnos estas heroínas rumbo al Panteón Nacional. Hemos desplegado más de 3.000 cultores y cultoras, poder popular y por supuesto los maestros y maestras acompañando en este cerebro momento hacia San Mateo y rumbo al Panteón Nacional. Estamos reivindicando, como anteriormente lo dije, a la mujer en toda su concepción. Muchas gracias. De igual forma, diversas mujeres fueron reconocidas por su trabajo en la vida política, social y pública del municipio y del Estado. Avanzando con el legado de Chávez. Chávez nos enseñó y nos dijo, la mujer es la vanguardia de la revolución bolivariana. Y seguiremos nosotras y nosotros avanzando para construir un mundo de iguales. Gracias.